En otras noticias les contamos que actualmente en Colombia se estudia un proyecto de ley que pretende que los hijos de padres venezolanos que nazcan en el país puedan obtener la nacionalidad colombiana. En Noticias Telemedellín les explicamos en qué consiste este proyecto. Buscando garantizar los derechos de los menores de edad de padres venezolanos que a diario nacen en el país, el defensor del pueblo, Carlos Negret, radicó un proyecto de ley que pretende brindarles nacionalidad colombiana. De esta forma, según el defensor, se reduce el riesgo de que sean menores apátridas. Ya van a poder inscribirlos en el CISBEN, ya van a poder de alguna manera inscribirlos en un EPS, van a poder inscribirlos en el sistema educativo sin estas complicaciones que están teniendo los venezolanos. Según los registros, en Colombia durante los últimos años han nacido un poco más de 8 mil bebés venezolanos, cifra que podría aumentar. Tan solo en Antioquia se tienen registros aproximados de 100 mil venezolanos. Es una situación que va a seguir acrecentándose en vista de que todos los días entran por las fronteras colombo-venezolanas, embarazadas venezolanas por la crisis hospitalaria. Debido al cierre de los consulados en el país y las dificultades para la entrega de nacionalidad venezolana, hacen que se incremente la vulnerabilidad de esta población. Diríamos que aquí en Medellín falta mucho por avanzar, pero también hemos avanzado mucho de hace dos años y medio, tres años cuando inició este proceso. Se estima que actualmente en Colombia habitan cerca de 76 mil 550 venezolanos, cifra que día a día aumenta. Gracias. Gracias.